Báilate, baila, para que caiga Báilate, baila, para que caiga A danzar y a gozar Querido amigo Andrés, ¿por qué no apareces? Si no tengo dinero, yo ni me cuide Querido amigo Andrés, te extraño tanto ¿Por qué no volvés? Ya de una vez Querido amigo Andrés He visto un pinto web Ya pasaron varios días y es evidente Y ya no volvés Esta es la danza de mi amigo Andrés El que viene una vez a ver Esta es la danza de mi amigo Andrés El que viene una vez a ver Si no lo bailas, si no lo brindas Andrés se loca y no te visita Si no lo bailas, si no lo brindas Andrés se enoja Y no te visita Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, nena Querido amigo Andrés, ¿por qué no volvés? Si yo te hago la guante Una vez al mes Querido amigo Andrés He visto un pinto web Ya pasaron varios días y es evidente Que ya no volvés